Hola, bienvenidos nuevamente a una transmisión de Clínica MedLife. La verdad es que espero que los episodios anteriores les hayan servido y hoy día buscamos un tema que fuese un tema entretenido y que fuese variado para tratar de hablar de algunos temas urológicos. Hoy día hemos definido el cuándo hacer el control urológico de rutina a los hombres. La verdad es que nos llegan acá muchos hombres solicitándonos este control de rutina y en estricto rigor está recomendado básicamente en algún grupo de personas y no en todos los hombres. Entonces un poco va a ser una visión general. Los hombres tenemos que hacernos un control urológico una vez al año a partir de la edad en la que es más probable encontrar problemas urológicos. A diferencia de las mujeres, las mujeres inician sus controles ginecológicos una vez que comienzan su vida sexual básicamente para descartar que puedan tener algunos problemas asociados a eso. Entonces las mujeres comienzan con las mamografías, con sus controles con papá Nicolau y sus controles con el ginecólogo. Pero la verdad es que nosotros los hombres estamos libres de tener que hacernos esa evaluación del especialista, del urológico, hasta que completamos una edad en que es más probable encontrar, tener algún problema. Y esa edad es en general los 50 años. Mucho se dice a nivel de la población respecto a que son 40, pero la verdad es que en la práctica no. Son 50 lo que se acepta como un consenso porque bajo esa edad es poco probable encontrar y llegar a tener algún problema. Por lo tanto yo diría que en general la población se tiene que controlar a partir de los 50, a menos que tengan alguna molestia y tengan que controlarse antes. Pero un hombre que se controla a partir de los 50, lo lógico es que se siga controlando todos los años de ahí en adelante. La teoría dice que estas enfermedades urológicas son de lento avance. Por lo tanto si nosotros hacemos un control con una frecuencia de una vez al año, deberíamos estar en condiciones de pesquisar en etapa temprana, en etapa de hacer muchas soluciones, ¿no es cierto? Casi toda enfermedad urológica. Por lo tanto esa es la recomendación, una vez al año a partir de los 50 años. ¿En qué consiste un control de rutina urológica? La verdad es que el control de rutina urológica involucra varios temas. Involucra la entrevista con tu urológico donde te va a consultar respecto de algunos datos, básicamente respecto de cómo estás orinando y si tienes algún síntoma que llame la atención. Saber por ejemplo si tu chorro de orina se ha modificado en el tiempo, si se ha ido disminuyendo, si tu frecuencia miccional, la frecuencia con la cual vas al baño también se ha ido modificando, si te estás levantando en las noches para orinar, si estás eliminando alguna otra cosa distinta que no sea orina cuando vas al baño, si es que has eliminado alguna piedra, si es que sientes algún tipo de ardor, si es que eliminas algún tipo de secreción. Y habitualmente te pueden pedir que llenes algunas encuestas, ¿no es cierto?, para poder entender un poco mejor tu realidad. Pero además en este control el urológico, además de hacerte unas preguntas, ¿no es cierto?, y tratar de llenar una ficha, te va a hacer un examen médico y muchas veces ahí van a detectar si puede haber algún tipo de problema. No siempre en el primer control urológico se realiza el tacto, el famoso tacto rectal, por lo tanto pierden miedo respecto de eso. La teoría dice que si nosotros hacemos tacto y después hacemos los exámenes, eventualmente podríamos alterar algunos de estos exámenes. Por lo tanto, habitualmente lo que nosotros hacemos acá es que en ese primer control hacemos básicamente una entrevista, hacemos un examen físico general y pedimos los exámenes. Y después en los controles siguientes ya completamos lo que podemos dar del examen físico. Por lo tanto, en resumen, un control urológico involucra la anamnesia, o sea, el conversar con el paciente, el examen físico y la solicitud de exámenes. Dentro del examen, los que pedimos habitualmente es un examen para ver cómo está la función renal, pedimos un examen para ver cómo está el antígeno prostático, pedimos un examen de orina, pedimos un examen de ecotomografía para poder evaluar tus riñones, tu vejiga, tu próstata, y además pedimos un examen que se llama uroflujometría. En la uroflujometría lo que hacemos es pedirle al paciente que orine en una máquina especial que tenemos y esta máquina está conectada con un computador y en el computador grafica la fuerza del chorro de la orina que expulsamos. Y por lo tanto es capaz de decirnos si es que estamos con nuestra uretra despejada o eventualmente está tapada por alguna cosa. Es esperable que la próstata, por nombrarlo más frecuente, ¿no es cierto?, sea una glándula que obstruya en parte la salida de la orina y nos produzca una reducción del chorro. Por lo tanto, resumo, un control urológico involucra la entrevista con el urologo, el examen físico y la solicitud de exámenes. Exámenes de sangre, exámenes de orina, ecotomografía y esta uroflujometría. ¿Cuándo corresponde realizar este examen? Tal como les contaba, en general la edad para hacerlo son los 50 años y esa es la edad general y de ahí para adelante una vez al año en forma permanente. Pero hay algunos grupos de personas que tienen un mayor riesgo de tener algunas enfermedades y en ese grupo corresponde o lo recomendable es hacerlo antes. Por ejemplo, en aquellas personas que tienen un antecedente familiar que nos hace pensar en que puedan tener un cáncer de próstata. Si yo he tenido el antecedente de algún familiar directo, papás o hermanos que hayan tenido cáncer de próstata, mi riesgo teórico de desarrollar un cáncer de próstata es mayor. Por lo tanto, lo recomendable es comenzar antes. ¿Cuándo antes? 45, 40 años podría ser. ¿Este es un control que se debe realizar a todos los hombres? Todos los hombres. La verdad es que de este riesgo no está exento nadie. Y piénsenlo, tal como les contaba yo al comienzo, nosotros nos salvamos de los controles de rutina en nuestra edad más temprana, pero a partir de los 50 años el tema se hace mucho más probable de encontrar alguna enfermedad, por lo tanto esto es para todos los hombres. ¿Qué incluye realizarse todo este examen? Tal como les contaba, incluye hacerse exámenes en la entrevista con el urolólogo, el examen físico y además hacerse todos estos exámenes de laboratorio, estos exámenes de imágenes que son las ecotomografías y esta uroflujometría. Probablemente estos exámenes nos van a dar lugar a tener que después tomar algún examen más específico. Esto es de alguna forma una evaluación general, inicial, para poder ver si es que alguien tiene algún problema específico y ese problema específico tenga que ser estudiado con un examen más específico. Pero el examen de base, el de rutina, el que se realiza a todos los pacientes, es el que les estoy contando. Ahora, puede haber pacientes que tengan a veces algunos problemas distintos. Nos sucede que a veces, por ejemplo, vienen hombres más jóvenes y nos dicen que se quieren hacer un control de rutina. La verdad es que en estricto rigor no está recomendado. Tal como les decía recién, el control de rutina es a partir de los 50 años. Pero si una persona joven, que nosotros les explicamos que en realidad tiene una baja probabilidad de encontrar algún problema, pero efectivamente quiere realizárselo, no hay problema, se puede hacer. Explicándole que efectivamente la posibilidad de encontrar algún problema es más baja, pero si le sirve si queda más tranquilo, no hay problema. Ahora, hay algunas personas más jóvenes que entienden como parte de un control de rutina el que se descarte la enfermedad de transmisión sexual. Y la verdad es que para eso no está orientado el control de urológico rutina. El control de urológico rutina es para saber cómo está funcionando el aparato urogenital en general. Haganos consultan si sufrió algún golpe por algún accidente, puede producir cáncer. No. Eso es una consulta bastante, bastante frecuente. La verdad es que los golpes no inducen el mayor riesgo de tener un cáncer, pero sí, quizás es una forma de interpretar equivocadamente un fenómeno que vemos mucho. Nos pasa muchas veces que las personas que han tenido algún golpe vienen a control y cuando vienen a control aparece el hallazgo de una lesión tumoral que tenían desde antes. Y la verdad es que no es que el golpe haya producido el tumor, pero la verdad es que quizás esa persona no hubiese venido a consultar si no hubiese tenido ese golpe. Entonces, sirve como para hacer el hallazgo de un problema. Es lo mismo que yo les planteo hoy día respecto de hacer estas ecografías. Muchas veces hay personas que no sienten ningún tipo de problema, pero es que es un hallazgo en estas ecografías encontrarse con que hay algún nódulo, que hay alguna situación especial en alguno de los órganos internos, llámese riñones, vejiga o próstata. Por lo tanto, hoy día, con el mayor acceso que tiene la población a exámenes de imágenes, exámenes que cada vez son más rápidos y que tienen un costo más bajo, podemos encontrar muchas lesiones de forma incidental. Ahora nos consultan, hola doctor, ¿cuáles son los exámenes de rutina que se debieran realizar? Tal como te contaba recién, los exámenes de rutina que debiésemos realizar es un examen de orina, un cultivo de orina, un nivel de antígeno prostático, un examen de azúcar, un examen de glicemia, un examen de cretinina, que es un examen de función renal, un examen de orina y un cultivo. Eso es por la parte del laboratorio. Y por imágenes, una ecografía de tus riñones, de tu vejiga, de tu próstata, y por examen complementario, una uroflujometría, que es este examen para ver cómo están las fuerzas del chorro. Es importante que recuerden, ¿no es cierto?, estar siempre consultando con su urologo, al menos una vez al año debiesen controlarse para descartar que puedan tener algún problema y poder detectar una etapa temprana. Por lo tanto, siempre es importante que recuerden hablar con su urologo. Les preguntan también acá, ¿qué control de rutina se debe hacer para evitar problemas futuros de impotencia? La verdad es que no hay exámenes que nos puedan predecir que en el futuro podamos tener algún problema en ese sentido. Lo habitual que nosotros podemos, como nos consultan nuestros pacientes, es que son una pareja que han intentado tener... Perdón, me preguntaste de impotencia, estaba pensando en infertilidad. La verdad es que tampoco existe ningún examen que nos pueda hablar de una eventual impotencia. Yo diría que lo que nosotros mejor podríamos hacer es prevenir el que tengamos alguna enfermedad que esté descontrolada. Por ejemplo, ¿cuál es una causa bastante frecuente de impotencia en nuestros pacientes? Es, por ejemplo, una diabetes maltratada. Así que la recomendación es que si tú tienes diabetes, es que te controles bien tu enfermedad. Porque uno de los problemas que te puede producir, por ejemplo, una diabetes, es una impotencia dentro de muchos otros problemas. Pero si tú en general mantienes un estilo de vida sano, si tú te alimentas bien, si tú controlas la enfermedad de base que tienes, mantienes tus controles de rutina en forma regular con tu médico y a partir de los 50 con tu urológo, la posibilidad de desarrollar una enfermedad como, digamos, un problema con la impotencia disminuye mucho. Acá nos consultan. Dani, caso le da. Sí, Dani, caso le da. Hola, consulta. Tengo un tirón detrás de mi rodilla. No me dejas tirar la pierna. ¿Qué puedo hacer o tomar para el dolor? Soy Iber Tensa. Gracias. Hola, Dani. Lamentablemente no te puedo contestar tu pregunta porque no lo sé. Nuestra clínica es urológica y nosotros sabemos de eso y sería responsable poder darte una respuesta sin saber más. Yo te recomendaría que fueses a ver a tu traumatólogo para que él te evaluara y él te diera la mejor recomendación. ¿Control de rutina para prevenir cáncer de próstata? Nos preguntan acá. Siempre. Por eso es que dentro del examen físico que nosotros hacemos, tal como les contaba, habitualmente el tracto rectal lo hacemos después del primer control una vez que los pacientes ya se han tomado el examen de laboratorio y el tacto es muy importante porque nos ayuda a poder dar información que nos hace sospechar la posibilidad de un cáncer de próstata. Y eso además está complementado con el antígeno prostático que nos ayuda a través del laboratorio, ¿no es cierto?, a decir si hay una mayor o menor posibilidad. Uno de los principales focos que uno está buscando cuando uno hace evaluar un paciente es saber que pudiera tener un cáncer de próstata. Así que eso siempre está considerado. Las patologías que nosotros básicamente tendríamos que descartar es el cáncer de próstata, como les decía, es el adenoma de próstata, porque la próstata es un órgano que tenemos todos los hombres, una glándula. Y la verdad es que esto podría llegar a tener una enfermedad ya sea benigna, o sea que no es cancerosa, o una maligna, una que es cancerosa. Entonces la maligna la descartamos a través del tacto, del examen físico y del laboratorio con antígeno prostático. Pero también estos mismos elementos nos ayudan a evaluar si nosotros pensamos que no tiene cáncer, pero nosotros podríamos eventualmente estar obstruidos en parte por esta próstata grande y eso impedir que salga bien la orina. Y eso también lo evaluamos con el examen físico, con la historia del paciente, con los exámenes de imágenes, con la uroflujometría. Por lo tanto, todos estos exámenes se complementan para poder llegar a la mejor hipótesis diagnóstica. Nos consultan también acá, ¿doctor, el calor en los testículos afecta la fertilidad? Pudiera eventualmente. Se considera que los testículos se desarrollan dentro de la cavidad abdominal, pero dentro del abdomen de nuestra mamá, en nuestro desarrollo intrauterino, estos testículos salen de la cavidad abdominal y se van a alojar a la cavidad escrotal, donde tienen una temperatura de algunos grados Celsius más bajo. Y esta temperatura les permite poder funcionar de forma adecuada. Pero si nosotros tuviésemos mucho calor en la zona, hay teorías que apuntan a que eso también pudiera afectar a estos testículos que funcionan bien. Y uno de los problemas que podrían producir son problemas de esterilidad, infertilidad. También nos consultan algún control recomendado para evitar la lipiasis. En general, la indicación sería que si tú has tenido algún cólico renal, deberías mantenerte en control regular. Dentro de los exámenes que nosotros vamos a pedir, tal como te contaba inicialmente, hay un examen de imágenes que nos podría hablar si hubiera algún cálculo grosero y que no estuviera produciendo algún problema, hay un examen de función renal que eventualmente nos podría hablar si es que hay algún riñón que esté dañado o ambos riñones están dañados por este eventual cálculo. Y además hay un examen de orina donde podría eventualmente aparecer una infección, donde podría aparecer sangre asociada, donde además la historia del paciente podría orientarnos hacia allá. Así es que todos estos exámenes, la verdad es que lo que buscan estudiar es el aparato urogenital. Un error más o menos frecuente de nuestros pacientes es que vienen a pedir un examen de su próstata. Y la verdad es que el control urológico es mucho más que solo la próstata. Nosotros tenemos riñones que producen la orina que bajan a través de un tubito que se llama ureter, que llegan a una bolsa que se llama vejiga y que después vuelven a salir por otro tubito más que se llama ureter. Y la verdad es que nosotros podríamos tener problemas en cualquiera de estas estructuras, además del pene y además de los testículos. Por lo tanto, la idea es que todos estos exámenes nos ayudan a estudiar en conjunto todo el aparato urogenital. Y esto, lo importante es que estos exámenes son una primera línea de evaluación. Y si alguno de estos exámenes nos aparece alterado, bueno, seguiremos solicitando aquellos exámenes específicos que nos permitan mejor estudiar aquella estructura que pudiera estar alterada. Volviendo al tema del control urológico, ¿es mejor esperar a tener los síntomas para realizarse esta evaluación? No, no. Porque la verdad es que la patología prostática es una patología que puede seguirse desarrollando sin producir mayores síntomas. Entonces, por eso es que se hace este control en que se recomienda a toda la población, independientemente que tenga molestias o no, que venga a controlarse. Porque puede que cuando ya se presenten algunos síntomas, por ejemplo, el cáncer de próstata, habitualmente cursa sin ningún tipo de molestia. Y cuando ya llega a producir molestia es porque es una enfermedad que está bastante avanzada. Entonces, la recomendación es hacerse el control siempre, de rutina. Y si está normal, qué bueno, pero nos vemos dentro de un año más para poder ratificar que esa situación siga estando igual. Y no que haya cambiado y no que nos encontremos con alguna enfermedad en estado avanzado donde seamos pocas las cosas que tenemos para hacer. Respecto a las enfermedades que dan la mano con el corteo urológico, ¿estas cuáles podrían llegar a ser? Bueno, las más comunes. Lo habitualmente, como les contaba, es que puede aparecer alguna obstrucción de la próstata que nos tape la orina y al taparnos la orina eso nos afecta a todo lo que está hacia arriba. La vejiga, los ureteres y los riñones podrían llegar a dañarnos la función renal, podría llegar a dañarnos la vejiga. Si tuviésemos un cáncer de próstata, por supuesto, ese cáncer también puede seguir creciendo y puede involver a otras partes del cuerpo y podría lamentablemente evolucionar como evolucionan todos los cánceres. si tuviésemos algún problema en nuestra vejiga y tenemos alguna lesión que no está produciendo sangrado, esa lesión eventualmente es un tumor y su tumor puede ir creciendo. Si lo pesquisamos en etapa temprana lo podemos tratar, si lo pesquisamos en etapa tardía puede que también lamentablemente lleguemos tarde. Si hacemos nuestra ecografía vamos a mirar nuestros riñones, vamos a ver si están bien, pero también podemos ver si están dilatados, si tienen imagen sugerente de cálculo, si tienen alguna imagen sugerente de algún tumor y probablemente si lo detectamos en etapa temprana también podemos solucionarlo en forma bastante más completa. Así que claramente la indicación es hagamos nuestro control de la rutina a partir del momento en que es más frecuente encontrar el problema. ¿Cuándo? A partir de los 50. Ahora nos preguntan ¿por qué es malo demorar la necesidad de orinar? Porque la verdad es que eso nos produce que nosotros mantengamos mucha orina dentro de nuestra vejiga y la vejiga dentro de los mecanismos de defensa que tiene es poder descargar toda esta orina que tiene adentro. Entonces si nosotros retenemos mucha orina favorecemos síntomas de irritación favorecemos la presencia de infecciones urinarias podemos eventualmente afectar toda la parte superior hacer que no se que no baje muy bien la orina que se están produciendo en los riñones entonces solo nos trae problemas el no orinar con la frecuencia que nosotros debiéramos. Yo sé que a veces por razones sociales las mujeres evitan mucho ir al baño si no es un ambiente donde se sientan cómodas pero eso favorece infecciones favorece más problemas. Lo ideal es poder ir con una frecuencia razonable en la que vamos todos todos los días. Nos consultan acá Doc ¿alguna recomendación para evitar el cáncer prostático? Sé que es bastante común en hombres mayores o adultos mayores. Es absolutamente común hay estadísticas que nos dicen que son impresionantes o sea en personas que se han hecho autopsia en trabajos en autopsia de personas que han fallecido por cualquier otra cosa y lo han empezado a investigar la frecuencia de encontrar un cáncer de próstata es muy muy alta hay números que son bastante similares a decir que a los 70 años un 70% de los hombres lo tienen a los 80% a los 90% a los 90% pero lo importante de esto es que no todos los cánceres de próstata requieren ser tratados hay algunos de ellos que son cánceres que van a pasar de forma inadvertida en que probablemente sin nunca van a generar ningún tipo de molestia para la persona por lo tanto lo importante es llegar al diagnóstico y efectivamente identificar aquellos cánceres que tienen un mayor riesgo de llegar a hacernos algún problema así es que todos los hombres tienen un riesgo a edad avanzada es muy probable y llegar a desarrollar un cáncer de próstata pero no necesariamente ese va a ser un cáncer que requiera tratamiento nos preguntan acá ¿qué enfermedades están asociadas a la próstata? básicamente las enfermedades asociadas a la próstata tal como les he indicado antes son las enfermedades benignas y las enfermedades malignas la enfermedad benigna está producida por la obstrucción que nos produce el tamaño de la próstata que crece y que nos tapa la salida de la orina esa es la enfermedad benigna y que es un motivo que resulta muy frecuente hace que los señores empiecen a disminuir su fuerza del chorro infeccional que tengan que ir más seguido a orinar que se levanten muchas veces la noche por orinar que eventualmente se tapen y hay que colocarles alguna sonda que puedan sangrar por la orina y eso es habitual pero por otro lado tenemos la enfermedad maligna y la enfermedad maligna es que estas células hay algunas células de la próstata que se desvíen desde su crecimiento normal y empiecen a formar células anómalas y estas células anómalas a veces hay cuerpos que sus mecanismos de defensa que normalmente detectan estas células y la eliminan no están funcionando bien y se empiezan a formar poblaciones de células anómalas eso podría ser cáncer entonces también podría ser un cáncer y si nosotros lo detectamos en etapa temprana podemos hacer muchas cosas si lo detectamos en etapa tardía básicamente lo que ayudamos a hacer es evitar el crecimiento de esta enfermedad pero ya no la podemos tratar ¿Existe algo similar a un control urológico para el público femenino? La verdad es que claro el público femenino tiene sus controles con su ginecólogo pero estos controles son mucho más precoces habitualmente se inician una vez que las mujeres comienzan con su vida sexual y constan básicamente de su control de examen físico y algunos exámenes para penicolado mamografía cuando esté indicado ahora las mujeres directamente con el urológico no tienen una indicación de un control pero la verdad es que cuando lo requieran pueden venir yo les recuerdo lo que hemos hablado en ocasiones previas indicándoles que todo lo que tenga que ver con el aparato urogenital es parte de la especialidad del urológico por lo tanto si una mujer tiene infecciones urinarias eso tiene que ver con el urológico más todavía si son una repetición si es que esta mujer tiene cálculos de la urinaria tiene que ver con los del urológico si esta mujer tiene algún problema en su vejiga también es del urológico por lo tanto si bien las mujeres no tienen la necesidad de tener un control habitual con el urológico si aparece alguna molestia y cuyo origen sea del área urológica tiene que ver con el urológico le recuerdo que estamos en este minuto conversando respecto del chequeo el control urológico de rutina estamos acá en clínica Medlec haciendo una transmisión en vivo la idea es poder ir dándoles datos antecedentes que le sirvan a la gente que nos sigue para que sepan cuándo deben consultar cuándo recomendarle a alguien de la familia les recuerdo que este control en general está recomendado a partir de los 50 años pero que si tenemos alguien que tiene un mayor riesgo de tener algún problema está recomendado que venga antes ¿quién? por ejemplo alguien que tenga un mayor riesgo de cáncer de próstata hijo, hermano de alguien que tuvo un cáncer de próstata mi papá mi hermano tuvo un cáncer yo debería devolverme antes o antes en cualquier minuto si que tengo alguna molestia que amerite mi consulta ¿ese tipo de patologías son hereditarias? el cáncer de próstata sí por eso es que en el fondo hay que adelantar el control en esta población porque estadísticamente tiene un mayor riesgo el control acá nos vuelven a consultar si el control urológico de rutina es solo masculina sí en general sí tal como les contaba las mujeres no tienen una indicación de tener que venir con el urológico más allá que cuando tengan alguna molestia que estimen que es de origen urológico pero para los hombres independientemente que tengan o que no tengan molestia tienen que venir lo recomendable es venir a partir de los 50 años nos pasa muchas veces que tenemos pacientes de edad bastante más avanzada 70, 75 años que por primera vez vienen a ver un urológico y estiman que se habían hecho antígenos prostáticos pedidos por un médico no especialista urológico y que con eso estaban evaluados la verdad es que eso es un error primero porque el examen tiene que ser utilizado por quien está habituado a interpretarlo y dos porque la verdad es que nuestro aparato urogenital no es solo próstata la próstata no está colgando dentro de nuestro cuerpo la próstata es parte es un órgano más dentro de todo este aparato urogenital e insisto la orina se forma en los riñones baja por los urogenitales llega a la vejiga justo a la salida de la vejiga está la próstata y después se continúa por la uretra hacia afuera testículos pene hay hartas estructuras más que tienen que ser controladas por el urolólogo por lo tanto yo siempre les comento a mis pacientes esto es como si yo me fuese a ir de viaje y yo le pido a la persona de la mantención para poder irme tranquilo que solamente me revise la presión de la rueda delantera derecha y yo después salgo de viaje y a los pocos kilómetros tengo un accidente y después cuando llego a reclamar señor usted me pido que ir a revisar solamente la rueda delantera derecha el control urológico tiene mucho más que eso hay que revisar todos los órganos urológicos y si el control está normal una vez al año con eso basta nos preguntan y cuál sería el doctor se puede evitar de alguna forma el cáncer de próstata y abajo también nos preguntan cuál sería el tratamiento la verdad es que evitar el cáncer de próstata no tenemos forma de evitarlo nuestros conocimientos no llegan hasta ese punto indudablemente una recomendación de vida sana de llevar una vida lo más ordenada posible es una muy buena ayuda se dice que factores de alimentación de estrés podrían favorecer esto además de los factores genéticos y hereditarios pero digamos en forma categórica no hay nada que nos diga bueno usando haciendo esta cosa es muy poco probable que tengas un cáncer de próstata ahora los tratamientos dependen de 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 que estadio estaría en nuestra enfermedad nosotros podemos tener enfermedades que van desde aquella enfermedad que está confinada solo al órgano solamente a la próstata o enfermedades que están ya localmente avanzadas que están comprometiendo las zonas cercanas pegadas a la próstata o enfermedad de distancia en que esta enfermedad ya creció por dentro de la próstata comprometió las estructuras vecinas pero ahora está viajando y está localizada en algunas otras partes del cuerpo por lo tanto las distintas opciones de tratamiento dependerán de que escenario nosotros tengamos acá nos consultan también si mi mamá es propensa a generar cálculos renales yo debo hacerme un chequeo yo debo hacerme chequeos urológicos de manera constante lo argumentable es que si la posibilidad es un poco más baja pero la verdad es que existe un riesgo hereditario por lo tanto hay exámenes sencillos que nosotros podríamos hacer sin tener que hacer exámenes muy específicos más caros y que tienen un poco más de complejidad porque por ejemplo tiene radiación pero nosotros podríamos hacer ecografías podríamos hacer un examen de orina revisar función renal y si eso está bien nos basta pero sí es recomendable les recordamos que estamos hoy día transmitiendo en vivo desde clínica MedLife y el tema hoy día es el control urológico de rutina cuándo hacerlo cuál es la importancia de hacerlo ¿dónde se encuentra MedLife? la clínica MedLife está ubicada en el edificio médico Miscanti estamos en la esquina de Mata con 21 Mayo Mata 2095 y específicamente las oficinas de MedLife son las oficinas 703 de todas maneras todos los datos de contacto nuestros están en nuestra página web www.clinica.medlife.cl ahí van a encontrar todos los datos hay un chat para comunicarse online con nuestra personal hay teléfono está en nuestro correo están todos nuestros datos de contacto acá nos consultan doctor ¿la mala alimentación afecta al cáncer de próstata? sí, claro tal como les decía saludos bendiciones muchas gracias Jorge la verdad es que sí hay alimentación principalmente se dice que la alimentación muy rica en grasa podría favorecer el desarrollo del cáncer de próstata pero lo importante sería llevar una vida lo más sana posible yo creo que en el fondo llevar una vida sana no solo nos ayuda a disminuir las posibilidades de tener este problema sino que hay muchos otros así que lo importante acá es tratar de hacer ejercicio alimentarnos bien evitar situaciones de estrés todo aquello que os recomendaba para todo todo el cuidado general de nuestro cuerpo como les contaba en general las mujeres solamente deberían venir en el caso que tengan alguna molestia pero en el caso de los hombres este control debiese ser bastante más habitual yo creo que hemos conversado bastante respecto al tema yo creo que es una es una consulta que debiése acostumbrarnos todos los hombres no es cierto nuestra población a realizar deberían perder el miedo al tacto rectal la verdad es que hoy día el tacto no está reemplazado por el examen de sangre toda la sumatoria de cada uno de estos exámenes nos ayudan a hacer un mejor diagnóstico para poder tratar de ofrecerle una mejor solución a nuestros pacientes yo espero que toda la conversación que hemos tenido les haya servido les haya dado un poco más de información y les permita tener un mejor conocimiento de cuándo y cómo consultar así que cualquier duda específica los esperamos acá clínica medlife recuerden www.clinicamedlife.cl estamos en el edificio médico Miscanti en Mata esquina 21 de mayo estamos acá para atenderle no solamente estoy yo está el doctor Hernández está el doctor Torrealba dos urológicos que también trabajan acá con nosotros así que tenemos todos los exámenes y toda nuestra equipo dispuesto para poder ayudarlos en su diagnóstico recuerden que nosotros nos definimos como una solución urológica tenemos las consultas tenemos nuestra toma de muestra nuestros exámenes de imágenes tenemos todo para poder ayudar mejor a nuestros pacientes así que espero que les haya servido me despido y nos veremos la próxima semana que estén muy bien chau y nada chau Gracias.